Nosotros podemos también alternar editar la capa y editar la máscara. Por ejemplo, si nosotros queremos transparentar las partes del vidrio del auto por las que se tendría que ver el fondo, podemos volver a hacer clic sobre nuestra capa y, por ejemplo, con la varita mágica, podemos ir seleccionando, manteniendo Shift apretado, todos esos espacios donde están los vidrios. Volvemos a hacer clic sobre la máscara y ahora con el pincel, por ejemplo, de un buen tamaño, con una opacidad baja, podemos empezar a jugar con esa transparencia. Podemos darle un poco más de opacidad de herramienta. Si en algún caso nos queda muy fuerte como pasa acá, podemos volver a seleccionar el color blanco y podemos hacer la corrección por ahí. ¡Gracias!